Yo he gozo mi vida y otro que la sufra Porque con lamento no se gana nada Yo he gozo mi vida y otro que la sufra Porque con lamento no se gana nada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique